Ahí lo ven entonces, este saludo tradicional de todos, lo estamos viendo entonces y ya termina esta fotografía, les decía, para las delegaciones extranjeras, pero ya viene el momento entonces para que la prensa nacional que está acá pueda tomar esta fotografía. Al menos eso fue lo que se nos dijo, pero tenemos que saber que durante todo el día, y va a ocurrir también, hay muchas cosas que se van a ir modificando.